Capítulo 5. De la dignidad del sacramento y del estado sacerdotal. Aunque tuvieses la pureza de los ángeles y la santidad de San Juan Bautista, no serías digno de recibir ni tratar este santísimo sacramento, porque no cabe en humano merecimiento que el hombre consagre y trate el sacramento de Cristo y coma el pan de los ángeles. Grande es este misterio y grande la dignidad de los sacerdotes, a los cuales es dado lo que no es concedido a los ángeles. Que sólo los sacerdotes ordenados en la iglesia derechamente tienen poder de celebrar y consagrar el cuerpo de Jesucristo. Y el sacerdote es ministro de Dios y usa de palabras de Dios por el mandamiento y ordenación de Dios. Mas Dios es allí el principal autor y obrador invisible, al cual está sujeta cualquier cosa que quiere y le obedece a todo lo que mandare. Y así más debes creer a Dios Todopoderoso en este excelentísimo sacramento que a tu propio sentido o alguna señal visible. Y por eso con temor y gran reverencia debe el hombre llegar a este sacramento. Mira pues sacerdote, qué oficio te han encomendado por mano del obispo. Mira cómo eres ordenado y consagrado para celebrar. Mira ahora que muy fielmente y con devoción ofrezcas a Dios el sacrificio en su tiempo y te conserves sin reprensión. Mira que no has aliviado tu carga, mas con mayor y más estrecha caridad estás atado y a mayor perfección estás obligado. El sacerdote debe ser adornado de todas virtudes y ha de dar a los otros ejemplo de buena vida. Su conversación no ha de ser con los comunes ejercicios de los hombres, mas con los ángeles en el cielo y con los perfectos en la tierra. El sacerdote vestido de las sagradas vestiduras tiene lugar de Cristo para rogar humilde y devotamente a Dios por sí y por todo el pueblo. Él tiene la señal de la cruz de Cristo ante sí y tras de sí, para que de continuo tenga memoria de su pasión. Ante sí en la casulla trae la cruz, porque mire con cuidado las pisadas de Cristo y estudie de seguirle con fervor. Detrás también está señalado de la cruz porque sufra con paciencia por amor de Dios cualquier adversidad o daño que otros le hicieran. La cruz lleva adelante porque llore sus pecados y detrás la lleva porque llore por compasión por los ajenos y sepa que es medianero entre Dios y el pecador. Y no cese de orar ni de ofrecerle el santo sacrificio hasta que merezca alcanzar gracia y misericordia. Cuando el sacerdote celebra honra a Dios y alegra a los ángeles, edifica la iglesia y ayuda a los vivos, y da reposo a los difuntos y hace ese particionero de todos los bienes. Capítulo 6. Pregúntase qué se debe hacer antes de la comunión. Señor, cuando yo pienso tu dignidad y mi vileza, tengo gran temblor y hallo me confuso. Porque si no me llego huyo la vida, si indignamente me atrevo caigo en ofensa. Pues qué haré Dios mío, ayudador mío, consejero mío en las necesidades. Guíame por tu carrera derecha y enséñame algún ejercicio convenible a la sagrada comunión. Por cierto utilísimo es saber de qué manera deba yo aparejar mi corazón con reverencia y devoción a ti, Señor, para recibir saludablemente tu sacramento o para celebrar tan grande y divino sacrificio. Capítulo 7. Del examen de la propia conciencia y del propósito de la enmienda. Sobre todas cosas es necesario que el sacerdote de Dios llegue a celebrar, tratar y recibir este sacramento con grande humildad de corazón y con devota reverencia, con entera fe y con piadosa intención de la honra de Dios. Examina tu conciencia con diligencia y según tu poder descúbrela y aclárala con verdadera contrición y humilde confesión de tus pecados, de manera que no te llegue cosa grave o te remuerda e impida de llegar libremente al sacramento. Ten aborrecimiento muy grande de todos tus pecados generalmente. Y por los pecados y delitos que cada día cometes, duélete y gime más particularmente de todo tu corazón. Y si hay disposición, confiesa a Dios todas tus miserias en lo secreto de tu corazón. Gime y llora, y duélete con entera voluntad, que aún eres tan vano y tan carnal y mundano, tan vivo en las pasiones, tan lleno de movimientos de concupiscencias, tan mal guardado en los sentidos exteriores, tan revuelto en vanas fantasías, tan inclinado a las cosas exteriores y negligente a las interiores, tan ligero a la risa y al desorden, tan duro para llorar y arrepentirte, tan aparejado a flojedades y regalos de la carne, tan perezoso al rigor y al fervor, tan curioso a oír nuevas y a ver cosas hermosas, tan remiso en abrazar las cosas bajas y despreciadas, tan codicioso de tener muchas cosas, tan encogido en dar y avariento en tener, indiscreto en hablar, mal sufrido en callar, descompuesto en las costumbres, importuno en las obras, tan desordenado en el comer, tan sordo a las palabras de nuestro Señor Dios. Presto para holgar, tardío para trabajar, despierto para consejuelas, tan dormilón para las sagradas vigilias. Muy apresurado por acabarlas, muy presuroso, sin atención y negligente en decir las horas, muy tibio en celebrar, seco y sin lágrimas en comulgar, muy presto distraído, muy tarde o nunca bien recogido, muy presto conmovido a ira, aparejado para dar enojos, muy presto para juzgar, figuroso a reprender, muy alegre en lo próspero y muy caído en lo adverso, proponiendo de continuo grandes cosas y nunca poniéndolas en efecto. Confesados y llorados estos y otros defectos tuyos con dolor y descontento de tu propia flaqueza, propón firmísimamente de enmendar tu vida y mejorarla de continuo, y después con total renunciación y entera voluntad ofrecerte a ti mismo en honra de mi nombre en el altar de tu corazón, como sacrificio perpetuo, que es encomendándome a mí tu cuerpo y tu ánima fielmente porque merezcas dignamente llegar a ofrecer el sacrificio, recibir saludablemente el sacramento de mi cuerpo. Que no hay ofrenda más digna ni mayor sacrificio para quitar los pecados, que en la misa y en la comunión ofrecerse a sí mismo pura y enteramente en el sacrificio del cuerpo de Cristo. Si el hombre hiciere lo que es en su mano y se arrepintiere verdaderamente, ¿cuántas veces viniere a mí por perdón y gracia? Dice el Señor, vivo yo, que no quiero la muerte del pecador, mas que se convierta y viva. Porque no me acordaré más de sus pecados, mas todos le serán perdonados. Capítulo 8. Del ofrecimiento de Cristo en la cruz y de la propia renunciación. Así como yo me ofrecí a mí mismo por tus pecados a Dios Padre de mi voluntad, extendidas las manos en la cruz, desnudo el cuerpo, en tanto que no me quedaba cosa que todo no pasase en sacrificio para aplacar al Padre. Así debes tú cuanto más entrañable puedes ofrecer a ti mismo de toda voluntad a mí en sacrificio puro y santo cada día en la misa con todas tus fuerzas y deseos. ¿Qué otra cosa más quiero de ti sino que estudies de renunciarte del todo en mí? Cualquier cosa que me das sin ti no me curo en ello, porque no quiero tu don sino a ti. Así como no te bastarán a ti todas las cosas sin mí, así no puede agradar a mí cuanto me ofreces sin ti. Ofrécete a mí y date todo por mí y será muy acepto tu sacrificio. Ya ves como yo me ofrecí todo al Padre por ti y también di todo mi cuerpo y sangre manjar por ser todo tuyo y que tú quedases enteramente mío. Mas si te estás en ti mismo y no te ofreces muy de gana mi voluntad, no es cumplida ofrenda ni será entre nosotros entera unión. Por eso ante todas tus obras haz ofrecimiento voluntario de ti mismo en mis manos si quieres alcanzar libertad y gracia. Por eso hay tan pocos alumbrados y libres de dentro, porque no saben del todo negarse a sí mismos. Esta es mi firme sentencia que no puede ser mi discípulo el que no renunciare todas las cosas. Por eso, si tú deseas ser mi discípulo, ofrécete a ti mismo con todos tus deseos. Capítulo 9. Que debemos ofrecernos a Dios con todas nuestras cosas y rogarle por todos. Señor, tuyo es todo lo que está en el cielo y en la tierra, y yo deseo ofrecerme a ti de mi voluntad y quedar tuyo para siempre. Señor, con sencillo corazón me ofrezco yo a ti por siervo perpetuo en servicio y sacrificio de perpetuo loor. Recíbeme con este santo sacrificio de tu preciosísimo cuerpo, que te ofrezco hoy en presencia de los ángeles que están presentes invisiblemente. Y ruegote, Señor, que sea para salud mía y de todo el pueblo. Señor, ofrezcote todos mis pecados y delitos, cuantos yo cometí delante de ti y de tus ángeles desde el día que comencé a pecar hasta hoy. Todos los pongo sobre tu altar, que amansa tu ira, para que tú, Señor, los enciendas todos juntamente y los quemes con el fuego de tu caridad, y quites todas las mancillas de mis pecados. Y limpies mi conciencia de todo pecado, o me restituyas la gracia que yo perdí pecando. Perdóname plenamente y levantándome por tu bondad al beso santo de la paz. ¿Qué puedo yo hacer por mis pecados sino confesarlos humildemente llorando y rogando a tu misericordia sin cesar? Ruegote que me oigas con misericordia aquí donde estoy delante de ti. Todos mis pecados me descontentan mucho y no quiero más cometerlos. Pésame de ellos, y cuanto yo viviere me pesará mucho. Aparejado estoy a hacer penitencia y satisfacción con todo mi poder. Oh Dios mío, perdona mis pecados por tu santo nombre. Salva mi ánima que redimiste por tu preciosa sangre. Ves aquí, Señor, yo me pongo en tu misericordia. Yo me renuncio en tus manos. Haz conmigo tu bondad y no según mi malicia. También te ofrezco, Señor, todos mis bienes, aunque son muy pocos e imperfectos, para que tú los enmiendes y santifiques, y los hagas agradables a ti y aceptos y traigas siempre a perfección. Y a mí, hombrecillo inútil y perezoso, lleves a muy bienaventurado y loable fin. Y también te ofrezco todos los santos deseos de los devotos, todas las necesidades de mis padres, hermanos, amigos y parientes y de todos mis conocidos, y de todos cuantos han hecho bien a mí y a otros por tu amor, y de todos los que desearon y pidieron que yo orase o dijese misa por ellos, y por todos los suyos, vivos o difuntos. Porque todos sientan el gran fervor de tu gracia y de tu consolación y defensión, y librados de todo peligro de toda tribulación y mal, sean muy alegres, y te den por todo altísimas gracias y crecidos loores. También te ofrezco estas oraciones y sacrificios agradables, especialmente por los que en algo me han dañado, enojado, afrentado o vituperado. Y por todos los que yo alguna vez enojé, y turbé y agravié, afrenté y escandalicé. Así por obra como de palabra, por ignorancia o a sabiendas. Porque tú, Señor, nos perdones a todos juntamente nuestros pecados y las ofensas que hacemos unos a otros. Aparta, Señor, de nuestros corazones toda sospecha, todo deseo de venganza, ira y contienda, y toda cosa que pueda estorbar la caridad y disminuir el amor del prójimo. Señor, habed misericordia y piedad de los que te la demandan. Da tu gracia a los necesitados, y haz que seamos tales que seamos dignos de gozar tu gracia, y que aprovechemos para la vida eterna. Capítulo 10 El enemigo, sabiendo el grandísimo fruto y remedio que está en la sagrada comunión, trabaja por todas las vías que él puede estorbarla a los fieles y devotos cristianos. Porque luego que algunos se disponen a la sagrada comunión, padecen peores tentaciones de Satanás que antes. Porque el espíritu maligno, según que se describe en Job, viene entre los hijos de Dios para turbarlos con su acostumbrada malicia, o para hacerlos muy temerosos y dudosos. Porque así disminuya su afecto o acosándolos les quite la confianza, para que de esta manera o dejen del todo la comunión o lleguen a ella tibios y sin fervor. Mas no debemos cuidar de sus astucias y fantasías por más torpes y espantosas que sean. Mas quebrarlas todas en su cabeza y procurar de despreciar al desaventurado y burlar de él, y no se debe dejar la sagrada comunión por todas las malicias y turbaciones que levantare. Muchas veces también estorba para alcanzar devoción la demasiada ansia de tenerla y la gran confianza de confesarse. Por eso hacen esto lo que aconsejan los sabios y deja la ansia y escrúpulo, porque estas cosas impiden la gracia de Dios y destruyen la devoción del ánima. No dejes la sagrada comunión por alguna pequeñuela tribulación o pesadumbre, mas confiésate luego y perdona de buena voluntad las ofensas que te han hecho. Y si tú has ofendido alguno, pídele perdón con humildad, y así Dios te perdonará de buena gana. ¿Qué aprovecha a dilatar mucho la confesión o la sagrada comunión? Límpiate en el principio, escupe presto la ponzoña. Toma de presto el remedio y hallarte haz mejor que si mucho tiempo lo dilatares. Si hoy lo dejas por alguna ocasión, mañana te puede acaecer otra mayor, y así te estorbarás mucho tiempo y estarás más inhábil. Por eso lo más presto que pudieres sacude la pereza y pesadumbre. Que no hace al caso estar largo tiempo con cuidado envuelto en tribulaciones y por los estorbos cotidianos apartarte de las cosas divinas. Antes daña mucho dilatar la comunión largo tiempo porque es causa de estarse el hombre ocupado en grave torpeza. Hay dolor, que algunos tibios y desordenados dilatan muy de grado la confesión, y desean alargar la sagrada comunión por no ser obligados a guardarse con mayor cuidado. ¡Oh cuán poca caridad! ¡Oh cuán flaca devoción! ¡Oh cuán poco amor divino tienen los que tan fácilmente dejan la sagrada comunión! ¡Cuán bienaventurado es y cuán agradable a Dios el que vive tan bien y con tanta puridad guarda su conciencia, que cada día está parejado a comulgar, deseoso de hacerlo así que le conviniese y no fuese notado! Si alguno se abstiene algunas veces por humildad o por alguna cosa legítima, de lo har es por la reverencia. Mas si poco a poco le entrar en la tibieza debe despertarse y hacer lo que en sí es. Nuestro Señor ayudará su deseo por la buena voluntad, la cual él mira especialmente. Mas cuando fuere legítimamente impedido, tenga siempre buena voluntad y devota intención de comulgar, y así no carecerá del fruto del sacramento. Porque todo hombre devoto puede comulgar cada día y cada hora espiritualmente. Mas en ciertos días en el tiempo ordenado debe recibir el sacramento del cuerpo de nuestro Redentor Jesucristo con amorosa reverencia. Y más se debe mover a ello por lo hor y honra de Dios que por buscar su propia consolación. Porque tantas veces comulga secretamente y es recreado invisiblemente, cuantas se acuerda devotamente del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y de su preciosísima pasión y se enciende en su divino amor. Mas el que no se apareja en otro tiempo sino para la fiesta o cuando le fuere la costumbre muchas veces se hallará mal aparejado. Bienaventurado el que se ofrece a Dios en entero sacrificio cuantas veces celebra o comulga. No seas muy prolijo ni acelerado en celebrar, mas guarda una buena manera. Y confórmate con los de tu conversación, no los enojes, mas sigue la vía común según la orden de los mayores, y más debes mirar el aprovechamiento de los otros que tu propia devoción y deseo. Capítulo 11. El cuerpo de Jesucristo y la Sagrada Escritura son muy necesarios al ánima fiel. Oh Dulcísimo Jesús, cuanta es la dulzura del ánima devota que come contigo en tu convite, en el cual no se da comer otra cosa sino a ti, que eres único, solo amado suyo, muy deseado sobre todos los deseos de tu corazón. Cuanto dulce sería a mí en tu presencia con todas mis entrañas derramar lágrimas y regar con ellas tus sagrados pies como la piadosa Magdalena. Mas adónde está ahora esta devoción. Adónde está el copioso derramamiento de lágrimas santas. Por cierto, Señor, en presencia de tus santos ángeles todo mi corazón se debía encender y llorar de gozo. Porque en este sacramento yo te tengo presente verdaderamente, aunque cubierto debajo de otra especie. Porque no podrían mis ojos sufrir de mirarte en tu propia y divina claridad, ni todo el mundo podría sufrir el resplandor de la gloria de tu majestad. Y así en esconderte en el sacramento has tenido respeto a la mi gran flaqueza. Ya tengo y adoro verdaderamente aquí a quien adoran los ángeles en el cielo. Mas ahora en fe y ellos en clara vista sin velo. Conviéneme aquí contentarme con la lumbre de la fe verdadera y andar en ella hasta que amanezca el día de la claridad eterna y se vayan las sombras de las figuras. Cuando viniere lo que es perfecto cesará el uso de los sacramentos. Porque los santos y bienaventurados y perfectos que están en la eterna bienaventuranza y en la gloria celestial no han menester medicina de sacramentos, pues gozan sin fin en la presencia divina, contemplando cara a cara su gloria. Transformados de claridad en claridad en el abismo de la Deidad, gustan al verbo divino encarnado, que fue en el principio y permanece para siempre. Acordándome de estas maravillas, cualquier placer aunque sea espiritual se me torna en grave enojo. Porque en tanto que no veo claramente a mi Señor Dios en su gloria, no estimo en nada cuanto en el mundo veo y oigo. Tú, Dios mío, eres testigo que cosa alguna no me puede consolar, ni criatura alguna dar descanso sino Tú, Dios mío, a quien deseo contemplar eternamente. Mas esto no se puede hacer en tanto que dura la carne mortal. Por eso conviéneme tener mucha paciencia y sujetarme a Ti en todos mis deseos. Porque Tus santos, que ahora gozan contigo en Tu reino, cuando en este mundo vivían esperaban en fe y grande paciencia la venida de Tu gloria. Lo que ellos creyeron creo yo, lo que esperaron espero. Y a donde llegaron fielmente por Tu gracia tengo yo confianza de llegar. En tanto andaré en fe confortado con los ejemplos de los santos. También tengo santos libros que son para consolación y espejo de la vida, y sobre todo el cuerpo santísimo Tuyo por singular remedio y refugio. Y conozco que tengo grandísima necesidad en esta vida de dos cosas sin las cuales no podrías sufrir. Detenido en la cárcel de este cuerpo, que son mantenimiento y lumbre. Así pues me diste como enfermo Tu sagrado cuerpo para recreación del ánima y del cuerpo. Y pusiste para guiar mis pasos una candela que es Tu palabra. Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien. Porque la palabra de Tu boca luces del ánima y Tu sacramento es pan de vida. También estas se pueden decir dos mesas puestas en el sagrario de la santa iglesia de una parte y de otra. La una mesa es el santo altar, donde está el pan santo, que es el cuerpo preciosísimo de Cristo. La otra es de la ley divina, que contiene la sagrada doctrina y enseña la recta fe y nos lleva firmemente hasta el secreto del velo, donde está el santo de los santos. Gracias te hago, Señor Jesús, luz de la eterna luz, por la mesa de la santa doctrina que nos administraste por tus santos siervos los profetas y apóstoles y por los otros doctores. Gracias te hago, Creador y Redentor de los hombres, que para declarar a todo el mundo Tu claridad aparejaste Tu gran cena, en la cual diste a comer no el cordero figurativo, sino Tu santísimo cuerpo y sangre para alegrar a todos los fieles con el sagrado convite, embriagándolos con el cali de la salud, en el cual están todos los deleites del paraíso, y comen con nosotros los santos ángeles, aunque con mayor suavidad. Oh cuán grande y venerable es el oficio de los sacerdotes, a los cuales es otorgado consagrar el Señor de la Majestad con palabras santas, y bendecirlo con sus labios, y tenerlo en sus manos, y recibirlo con su propia boca y mostrarlo a otros. Oh cuán limpias deben estar aquellas manos, cuán pura la boca, cuán santo el cuerpo, cuán sin mancilla el corazón del sacerdote, donde tantas veces entre el Hacedor de la pureza. De la boca del sacerdote no debe salir palabra que no sea santa y honesta, pues tan continuamente recibe el sacramento de Cristo. Sus ojos han de ser simples y castos, pues miran el cuerpo de Cristo. Las manos han de ser puras y levantadas al cielo por oración, pues suelen tocar al Creador del cielo y de la tierra. A los sacerdotes especialmente se dice en la ley, sed santos, que yo, vuestro Señor y vuestro Dios, santo soy. Oh Dios todopoderoso, ayúdenos tu gracia, para que los que recibimos el oficio sacerdotal podamos digna y devotamente servirte con buena conciencia en toda pureza. Y si no nos podemos conservar en tanta inocencia de vida como debemos, otórganos llorar dignamente los males que habemos hecho. Porque podamos de aquí adelante servirte con mayor fervor en espíritu de humildad y propósito de buena voluntad.